No tengo ningún problema, pero va a haber instancias de trabajo colaborativo permanentes. O sea, la idea sería que trabajemos ambas comisiones juntas. Es una opción, ustedes la pueden pensar evaluando y contras, para mí es recontra posible, hoy no hay ninguna excusa en términos de que no pueden juntar porque está todo virtual y es re fácil juntarse, y lo que decía Soler recién, mucho del laburo es sincrónico, o sea, no vamos a estar juntos, todo el tiempo produciendo todo juntos. Como hay división de roles y hay un montón de tareas, uno va haciendo cosita para acá, cosita para allá, uno se va a encargar más de la parte digital, otro más de la parte física, tangible, de crear dibujos, objetos, composiciones, que también las van a... ¿Vieron cuando hicimos narrativas que recuperamos mucho de lo visual de ustedes, de otras propuestas? Acá también vamos a recuperar mucho del laburo que tiene que ver con lo físico, con lo tangible, con lo que ustedes hagan en serie, una propuesta modelada, un muñeco, cualquier cosa. Collage que después se digitalizan, o sea, todo después se puede digitalizar, pero hay mucho que puede ser físico, no tiene que ser todo 100% binario, hay cosas que están, ustedes las arman tangibles, concretas, materiales, y después se digitalizan y son parte de, y se pueden seguir editando, se pueden seguir editando en términos de imagen, en términos de imagen supuestamente movimiento, o sea, lo que llamamos video, ¿sí? Hay mucha potencialidad en que el hacerlo juntos dé buena, o sea, sea potencialmente mejor. ¿Por qué? Porque justamente tracciona mucho más, ahí está la cuestión de la sinergia, provoca que digamos que el laburo más grande tiene cosas mejores y más ricas. ¿Tiene alguna dificultad? Si en vez de las dos comisiones hacemos esta comisión todos juntos, sí, tengo que respetar solamente los dos días, si lo tengo que respetar, porque no puedo decir, ah, me voy solamente a un día, tengo que respetar mis dos días de trabajo, y eso no lo, por cuestiones laborales no las puedo cambiar. Sí, podemos trabajar en muchas instancias juntos, que algún día nos juntemos todos los que puedan, porque hay gente que por aquí no puede el viernes, no puede el miércoles, por eso están en comisiones. Pero a la medida de lo posible, si hay un día que podamos juntar todo presencial, lo hacemos. Si algún día se requiere que sea virtual, y todos pueden en un horario, lo hacemos. Esto es muy dinámico, esto es muy flexible. La idea es que salga algo lindo, como lo que les acabo de mostrar. Que, insisto, la magia está en que esto se laburó muy fuerte, hasta octubre, con el respaldo éramos dos docentes, primero estaba la celda y después estuvo el rechica, no me acuerdo el nombre ahora, ya la van a ver en los videos que la vamos a presentar. Pero en un momento, allá por octubre, esto se despegó de nosotros, o sea, se apropió el proyecto de parte del grupo, y creció, solito va. Y nosotros solamente oficiábamos que es la idea de auxiliares, de facilitadores, de favorecedores de condiciones para que ustedes puedan. Pero en realidad, digamos, el protagonismo fue, llegó un momento que el protagonismo era 95% de estudiantes. Y eso es cuando la MEGES se produce. No solamente la MEGES se produce con respecto a nosotros, los docentes, que es maravilloso, sino sobre todo para ustedes. Porque cuando ustedes pueden despegar de la dependencia de que, y ya, marcha solo para adelante, y ustedes pueden consultar y pueden hacer un montón de cuestiones, a los docentes, que en realidad el laburo lo están haciendo ustedes, desde las ideas, la planificación, los criterios, ponerse de acuerdo, cómo, cuándo, en dónde, para qué, qué hacemos, materiales, ta, 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 historia, guión. Cuando se produce esa magia, nada, despegan. Y eso es lo interesante. A mí me da igual solo o con todo. Bueno, después en ese momento se va, nos someteremos a consenso, a votación, si hay gente que no quiere, no se hará. Tiene que ser, digamos, que esté, no sé, todos de acuerdo, si no, no tiene sentido, ¿no? Pero si se puede, es una opción interesante, rica. Si no, no, si no trabajamos. Hagamos un ratito nosotros, así, esta comisión, no, le ganemos a la tarde, el competitivo era. No, 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 de última, en el grupo, en un solo grupo, agrega a todas las personas y hace una encuesta de a quién le parece que trabajemos las dos comisiones juntas y a quién no, y listo, ya está. Me acaba de dar una perfecta idea, sí, perfecto. Es mucho líquido también. Pero yo propongo lo primero, que le ganemos a la tarde. Me cae mal, Ana. Que hagan competitivo. Sí, igual, acá, digamos, más que nada, sí, es para sumar. Yo correría que, otra premisa del Transmedia, que las audiencias, que no tienen que ser ni de lejos los realizadores, que serían ustedes, cualquier audiencia posible, futura, pueda continuar lo que hicieron ustedes, o una parte, o no hay que continuarla. Igual lo cierto es que para el trabajo, el mega trabajo que mostraste, por ahí solo queda muy pobre, me parece. Que uno trabaja solo. No, 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 como mínimo trabajamos por comisión. Es una propuesta integral por comisión. Yo lo que les digo es la posibilidad de trabajar las dos comisiones en el mismo proyecto. Ah, bueno, bueno. Por eso yo te había dicho, ¿por qué no nosotros, nuestra comisión? Pero a mí me da igual, realmente. Yo creo que me parecía que iba a ser más bardo con todos los de la tarde juntos, pero bueno. Y a mí me da igual. Es un número bastante limitado igual. No dejan de ser, con toda la furia, creo que son algo así como 17, 18. No es un número imposible. La dejo con 37 ese año. Claro. Bueno, a mí me da igual. Pero digo que... Ah, bueno, está bien, está bien. Sí, es un trabajo complejo para trabajar entre muchos. Entonces digo, creo que se va a ver más rico, me parece. Esto por ahí le va a quedar más claro cuando les muestre el tema del laburo por equipos. Hay muchos equipos, de hecho ustedes no van a tener los equipos que tuvieron ese año que eran 37. Van a ser, en todo caso, equipos más chicos. Después hay gente que va a estar en varios equipos a la vez, que responde por varios equipos. ¿Por qué? Porque justamente es muy flexible el tema del trabajo. Requiere como un perfil que sea dinámico y se queda flexible. Esto es anti-Frankstein, ¿no? O sea, uno no puede... No, mi parte era la de la parte 7-14. No, esto es anti-eso. No se puede pensar en... Yo hago un pedacito y después no tengo ni idea de qué hizo el otro. Es anti-eso. Acá tiene que haber un laburo planificado, pensado, consensuado, donde después va a haber gente responsable para cada parte, ¿no? Hay unos que ponen... Después votemos y decidimos. Sí, sí, aparte después falta que el otro grupo del miércoles, que ya lo habíamos estimado, yo les diga, miren, los del viernes, la verdad que no tienen problema. ¿Ustedes se animan? Me dicen que no. Chao, se corta ahí. ¿Entiendes? Pero aparte digo, capaz que son gente que se cruzan en otras comisiones y está todo bien. Claro, porque si no fue por ahí, viste, hay riñas en las otras comisiones, nos pegamos, vaya, ¿sabés? No, no, pero yo creo que va a ser mejor, profe, que agarre, meta a todos en un mismo grupo, sea turno tarde, turno noche, la verdad que daría igual, y haga una mini encuesta donde ponga básicamente quién quiere hacer las dos comisiones y quién no, y ahí venemos. Exacto. Me parece perfecta la idea. Como idea me parece perfecta. De última, no sé si este fin de semana nos mete a todos en el grupo del turno de la tarde y lo hacemos ahí nomás. No, 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 ustedes piénsenlo como comisión y esa encuesta que vos decís la voy a hacer a la vuelta, la voy a hacer en agosto, cuando nos encontremos. De aparte para rectualizar todo esto, y para que sea algo que fue pensado, ustedes lo pensaron en el receso, un poco se van a enterar capaz que el resto del miércoles les suena más un poquito de sorpresa, dirán sí y no, si dicen que no, tanto ustedes como ellos, ahí se acaba el asunto, no es obligatorio, es una opción. A mí me parece enriquecedora, sí, pero es una opción, ustedes pueden tranquilamente descartarla porque la urgen van a ser ustedes, o ellos pueden descartarla y punto. ¿Les parece? Paso a mostrar notas. Antes de mostrar notas, aclaración. Si bien aparecen unas pocas columnas que tienen que ver más que nada con los trabajos prácticos, más allá del trabajo práctico, hay valoraciones que tienen que ver con lo que ustedes ya saben, por prácticas y demás, y por cuando han trabajado de evaluación, tienen que ver con aspectos cualitativos que no aparecen cuantificados, o no aparecen en una columna. Y ese aspecto cualitativo tiene muchísimo que ver con el tema de la participación. Muchísimo. El que se muestra, el que participa, el que agita, el que se nota, digamos, que se quedó laburando, el que le puso... Bueno, todo eso se nota. Y después, otra cosa. Que también dejé un margen, un vuelo, para que justamente las notas de Papá Noel y las brillantes notas las ponga justamente a fin de año. Que es lo más lindo, ¿no? Cuando cierra el ciclo y aparecen las notas con Papá Noel atrás y los renos y todo el circo. Las notas de esas que todos quieren. Por lo pronto, las notas que aparecen ahora son todas notas muy buenas, pero que son, reflejan más el proceso que se dio hasta ahora. Donde van a ver, digamos, que hay gente que tiene mejor nota, otros que están más estándar. Y tiene que ver justamente también con lo que uno observa más allá de la entrega y la calidad de la entrega y la puesta por el trabajo. y que trabajen en equipos, porque por más que trabajen en equipos, de este lado también hay una observación cualitativa acerca de cómo son los aportes por cada grupo. Así que, bueno, paso con esto, para este irnos, paso a mostrar las calificaciones con la promesa, me comprometo, aparte está grabado, así que no hay ningún conflicto con respecto, de que las notas brillantes y maravillosas van a llegar cuando estemos recontentos a fin de año con un proceso de Transmedia maravilloso y que quede buenísimo. Compromiso, lo asumen, yo me comprometo de mi parte de poner todo lo que ustedes quieran como nota. Perfecto, no se dice más. ¿Las ven? Sí. Bien. ¿Observaciones? ¿Quieren comentar algo? ¿Conformes y conformes? Sí, yo un poco desconformada, pero creo que trabajé bastante, pero sí, no participé mucho en clase porque por ahí me cuesta un poco. Sí. Y eso es, nada, no es, digo, es algo que está por alguna razón está pasando mayoritariamente en todos los ámbitos educativos. Yo doy clase en la facultad, en la carrera de comunicación y siempre les digo lo mismo. Y acá, por más que no sea de comunicación el tema del profesorado de artes visuales, también les hiciste hacer lo mismo. no hay nada más enemigo en una cursada que para querer pasar desapercibido o tener una baja participación y no querer meter la pata con el decir o no opinar o no intervenir o no incidir o no, o como quedarme neutral, eso es, sépanlo, sépanlo para de acá para siempre. No hay nada más que la baje que eso, que quedarse, digamos, entonces por ahí uno siempre fomenta, interpela, pregunta, quiere, respuesta, quiere, participación, para que justamente uno no se ponga en el lugar de la hoja de línea todo el tiempo y estar todo el tiempo hablando de uno solo, porque aparte no es enriquecedor, enriquecedor cuando hay intercambio real. Y lo valoro, yo en mi caso lo valoro muchísimo, la capacidad de intervención, la capacidad de decir, la capacidad de comprometerse, la capacidad de intervenir, sobre todo porque nunca hay que decir no es que uno vaya a decir y siempre tiene que ser la respuesta exacta de matemática o la respuesta perfecta, no, no. Se aprende cuando hay errores junto a vista disímiles, disenso, alternativas, cuestiones que no cierran, tensiones, ahí se aprende. Entonces por ahí está bueno que no sientan que ah, voy a hacer una volvete y mejor me quedo callado o me quedo callado. No, al contrario. Hay que exponer para que el otro que está enfrente y también para los compañeros, las compañeras, sepan, digamos, dónde están las fortalezas, las debilidades y acá, se dijo desde las primeras clases con las teorías que hay dando vuelta, que el error no es algo punitivo, no es sanción el error, no es sanción, no se castiga el error. El error es parte del proceso y es oportunidad de aprendizaje. Cuando expongo lo que no sé, que esté habilitando el otro a que me explique de vuelta o que me lo explique mejor o lo que sea. si no lo dejo sin alternativas, le cierro puertas para que el otro pueda marcarme algo que si uno se queda callado es como que el silencio otorga. ¿Entendieron? Y hay silencio y bueno, uno se da cuenta que esa respuesta de silencio no quiere decir necesariamente y a veces todo lo contrario que entendí. Pero el silencio como que paraliza al otro que está enfrente, no le da demasiado margen para la acción. Así que bueno, ¿qué les quiero decir con todo esto? Con este palabrerío que el segundo cuatrimestre tiene que ser charlado, peleado, discutido, debatido, intervenido. Si hay picante, hay sabor. Si no, la comida se huele insípida. Creo que me entiendo la metáfora, ¿no? Sí, que a mí me pasa al revés, que yo hablo mucho. Por ahí hasta yo me siento pesada. Hasta yo misma me siento pesada cuando yo mismo. ¿Por qué tenés un 8, Sole? Sí. ¿Te entiendes, no? Sí, sí, pero me pasa eso, que soy reveladora. Estoy reveladora en las clases. Es que no, es que eso es, no sé, capaz que en una red social o en un programa no sé, van a probar tampoco. En todos lados hay exposición, al contrario. No hay lugar donde garpe el tema del pasar desapercibido o quedarme callado para no equivocarme. No hay lugar donde garpes, en ningún lado. Más vale que uno cuando quiere hablar siempre hay un fundamento atrás y demás. Pero el fundamento no quiere decir que siempre voy a decir la respuesta exacta o la respuesta perfecta. Eso no existe. Eso es mito. De repente hay que hacerse cargo de lo que se sabe y lo que no se sabe con las dificultades tratamos de que sea así aún para mi caso. Ninguno tiene la respuesta. Nadie tiene la respuesta. Y yo aprendo todos los días del contacto con estudiantes de todos los niveles, de mis colegas, de los que ven televisión, de los que googleo, de los que se entiende. Pasa por ahí. Hay que hacerse cargo. No es ninguna falta de no sé qué no saber algo. Al contrario, oportunidad de aprenderlo. En todo caso. O en todo caso hay cosas que no aprendieron nunca en la vida. Está todo bien. Pero participen. Los invito a que sean muy, 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 digamos, de entrometerse, de preguntar. En todo caso, déjenme a mí la posibilidad. Callate la boca me tenía harto. Déjenme a mí eso. Pero lo contrario es mucho peor. El silencio mata. Desde la época de José Luis Cabeza, la peor opinión es el silencio. Y eso lo vengo diciendo siempre porque es difícil, y ustedes cuando sean docentes, las clases calladas, uno que va a preferir el quilombo antes de una clase callada. El silencio. El silencio es de cementerio, no es de clase. Así que, bueno, nada, tengamos una un segundo cuatrimestre muy cargado, muy intenso, muy participativo, muy interactivo. ¿Les parece? Ok. Van a ver que si hay participación y hay trabajo y hay laburo en equipo, los numeritos se cambian solos. Yo solamente soy un brazo ejecutor. En ese sentido. Esa es la parte robótica de mi cuerpo. Cuando tengo que poner el numerito va a ser, porque estoy tratando de traducir un montón de comportamientos, de predisposición, de actitudes y de laburo en un numerito que en realidad es algo absolutamente arbitrario y es de lo que menos me interesa en educación, se lo dije desde el principio. Si hay algo que podría borrar de la educación es el numerito por la arbitrariedad que comporte y porque siempre es injusto. Porque capaz que en vez de una escala de 1 a 10 tendría que haber una escala de 1 a 14 y sería más justo. Pero no la hay. Entonces, nada, así es lo que pasa. Si ustedes resuelven esa parte de participación exhaustiva y extensiva e intensiva, los números se ponen solos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces los dejo con esto, después lo comparto en el Classroom igual que el Transmedia y los dejo con eso, con esas inquietudes y si les va a parecer, lo solemos para... ¿Por qué esta materia no se puede promocionar? Es como que... ¿Cómo es el final? No se promociona. No se promociona. ¿Cómo es el final? No se promociona. Es una producción socializadora que es justamente... ¿Vieron lo que les mostré? El Transmedia. Sí, sí. Es exactamente eso. Es una producción socializadora. En todo caso, lo único que existe es un coloquio que es ponerle justamente la parte teórica, explicarlo desde la cuestión pedagógica de qué quisieron hacer, qué intenciones, con qué criterios, cómo lo valorían. O sea, hay obviamente un examen, pero que no tiene que ver ni con una promoción ni con un final convencional. Ustedes, si cerramos el ciclo, cierran acá. No hay tribunal. A menos que desaprueben. Ahí sí van a final. Si no, se cierra, pero no es una promoción. Es un taller. Y los talleres tienen producción socializadora. Ah, ok. Ustedes producen en la media, hacemos un coloquio, está todo bien, aprobaron la materia. No hay más instancias de ningún tipo. Se aprueba y punto. Ok. Bueno. Quedamos así. Si les parece, nos vemos a la vuelta. Disfruten. Recuperen. Bueno, gracias. Nos vemos allá por la vuelta. Saludos a la gente que no estuvo. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos. Chao, saludo. Hasta luego. Hasta luego.